El grupo de trabajo para el rescate de los atrapados en una mina de Coahuila, encabezado por la Secretaría de Defensa Nacional y la de Marina, continúan con las labores para extraer la mayor cantidad de agua que hay en los pozos de carbón de Sabinas, lugar donde permanecen 10 mineros. Luego de que el pasado miércoles 10 de agosto ingresaran al pozo número 4, tanto un elemento de la Sedena como un minero a fin de explorar la zona y verificar las condiciones para ejecutar las labores de rescate, el resultado fue que no existían tales, por lo que este jueves comenzó la introducción de tubería metálica por el pozo para tratar de acelerar la salida del agua y reducir los niveles de inundación a fin de que se puedan iniciar los rescates lo antes posible. Mientras tanto, la inquietud y desesperación de familiares de los atrapados crece, y aunque reconocen el esfuerzo hecho por los elementos para retirar el agua, también exigen mayor celeridad, pues ya se cumplió más de una semana del derrumbe y temen por la salud de los mineros.